Envigado tiene grandes referentes en el deporte, estamos hablando de una Fabriana Arias, patinadora mundial, ganadora patinadora mundial, una Andrés Villa, una Gina. ¿Qué tiene usted en infraestructura para los deportistas de alcalde? El Polideportivo Sur de Envigado, referente además del deporte. Sí, muy lindo. Llegó la hora de la renovación total del Polideportivo. Le hace falta. La piscina que tenemos hoy en el Polideportivo es la que se inauguró en 1978 para los Juegos, creo que era para americanos o centroamericanos. No, los centroamericanos del Caribe que me tocaban a mí, me tocó allá con banderitas. 78, ¿cierto? 1978. Esa piscina está desde esa época, Nacho, desde esa época. Es la misma, vamos a arreglarla totalmente y vamos a hacer una segunda piscina semiolímpica. Vamos a empezar en dos meses la construcción de las primeras canchas sintéticas en altura pública de Colombia. Son tres pisos, dos canchas sintéticas por piso, ascensor, zona de trabajo, tiene auditorio y las empezamos en dos meses. Ya están totalmente diseñadas, ya estamos en el trámite de licencia de construcción. Van a ser, repito, las primeras canchas sintéticas en altura pública del país. Queremos enviar un mensaje y es que hoy los gobernantes y los territorios están quedando con una cancha en el espacio. Y hasta ahí llegan. Y los espacios hoy son demasiado limitados, muy limitados. Entonces queremos enviar un mensaje que llegó la hora de que este país empiece a utilizar en altura los espacios para el deporte. No hay otra forma. Cada vez las ciudades se construyen más y se acaban más. Se acaban más los espacios para el deporte. La vamos a construir segunda cancha de boliplaya, las cubiertas para las canchas de tenis de campo, el centro administrativo del INDER, juegos infantiles incluyentes, gimnasio al aire libre incluyente, renovación de andenes. En fin, el polideportivo lo vamos a entregar totalmente cambiado a lo que tenemos hoy y creo que ahí es donde tiene que estar la apuesta en un municipio. Para los nuevos talentos deportivos y un tema que no se nos puede quedar afuera, alcalde, el tema de vacunación. Cuéntenos un momento, pónganos en contexto cómo va la vacunación en Envigado. Bueno, vamos bien. Más de 70 mil personas tienen dos dosis en Envigado y más de 100 mil tienen una dosis. Creo que vamos muy bien, Jimena, con eso. Bueno, Nacho. Y llegaron dos millones y media. Esperemos que nos toque un pedacito. Pues solamente que me manden cualquier 200 mil y yo la aplico. Sí, sirve, sí. Nacho, para cerrar.